Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos entonces a ver cómo están esas energías del día de hoy. Vamos a combinar estas cartas, las cartas del tarot. Las vamos a combinar con algunos oráculos. Y vamos a ver qué nos quieren decir. Pasado, presente o futuro. ¿Cómo está esta personita hoy en día? ¿No ha regresado todavía? Bueno, no te preocupes. Entonces, vamos a ver entonces cómo está su energía. Con que sepas cómo está su energía, sería más que suficiente, por lo menos por ahora, ¿no? Entonces, mira, voy a tomar, voy a hacerlo delante de ti mejor para que no haya ningún tipo de dudas. Bueno, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Se me cae esta carta. Vamos a tomar, voy a cortar. Uno, dos y tres. Y voy a tomar una de ellas. Este, este corte. Ya. Vamos a dejar este por aquí. Y vamos a sacar. Voy a leer todo este puñito de cartas que están aquí todos. Y las tres últimas cartas serían como las más predominantes. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Más que todo yo empiezo con la trama y vamos a ver lo que nos dice la trama. Mira esto. Esto significa, en todo caso, que esta persona la ha pasado no muy bien que digamos. Es nada más y nada menos que el duelo, la carta del duelo. Sin embargo, la carta está invertida. Lo que me significa, lo que me quiere decir, para mí entender, que la pasó duro, pero está tratando de recuperarse. ¿Por qué te diría yo que se está tratando de recuperar? Porque si sale, al principio tuvo que haber estado así, seguro, que estuvo así. La carta estuvo así. Una persona completamente en shock, de duelo, en desamor total. Llorando sobre estas copas que se cayeron, ese amor que se fue, ese amor que cayó al río, ese amor que lo absorbió la arena de la orilla de este río. Pero, llorando esta persona por esto, pero aquí teniendo dos copitas todavía esperando, que es así como decir, la luz de la esperanza. A lo mejor sí, pero no las ha visto. Está con su capa negra de duelo. Ese es duelo, ese es dolor, ese es llanto. Pero no las está viendo. Que hay posibilidades de que pueda haber una esperanza remota. Pero, ahora se volteó la carta y hay probabilidades realmente de que ya haya visto esas dos copas. Y que sienta una cierta esperanza, así como al final del túnel, una lucecita que se le pueda estar prendiendo. ¿De acuerdo? Esa es la trama. Pero voy a sacar cuatro cartas más para hacer el combo de cinco y luego vamos a ir viendo. Mira, mira esto. Sigue saliendo copas. ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es la esperanza que tiene esta persona? ¿Qué es la luz que está al final del túnel para esta persona? El hecho de que quiera venir otra vez a entrar en la relación. Tres cartas más. Mira, no está bien esta persona en donde está. No se siente bien. Mucha, pero mucha tristeza que anda en el corazón de esa persona. Y sí que te lo digo. Esta persona para mí va a hacer todo lo posible para luchar por esta relación, para un regreso. Definitivamente, te lo digo de corazón, te lo juro. Lo puedes escribir. No será realmente para todos, ojalá fuera para todos, pero esta persona está volando bajo. Es decir, no la está pasando bien. Está muy, pero muy triste. Yo no diría que quebraba, ni molesta, ni frustrada. Esta es triste esta persona por todo lo que pudo haber habido entre ustedes y que por alguna razón, por algún motivo, esto se echó a perder. Esta frustrada, quizás que sí, se muere de celos, una cierta frustración porque no te tiene, pero no es rabia, no es rencor. Es quizás eso, sí. Yo diría frustración por no tenerte ahora. Y eso es lo que le está pasando con esta trama, ¿no? Y llora por esa negativa o llora por esa ruptura. Seguimos. Sacamos más cartas. Alguien que pudo haber soltado. Mira, eres tú quien ha soltado esta situación. Y eso es lo que más le está doliendo. Para mí, muy probablemente, esta persona puede ser que esté muriendo o llorando de celos. Llorando por tu negativa, llorando de celos. Y te extraña de la manera más callada que tú te puedas imaginar. Para mí y para muchos de ustedes es que va a entrar a la vida de ustedes una persona nueva. Y eso ya lo está sintiendo esta persona. Sí, señor. Así que, ¿tendrá que luchar esta persona para recuperarte? Yo diría que sí. Pero veo, siento y presiento que no todo el mundo tiene ya la oportunidad de regresar con alguno de ustedes. Todavía hay muchos sentimientos, eso es cierto. Nunca había llorado esta persona así por alguien, ¿sabes? Y ahora, como decir, te está mirando como alguien inalcanzable. Eso me lo está diciendo nada más y nada menos que la trama. Solamente con ver la trama ya eso es más que suficiente. Cinco cartas más. Mira, mucha tristeza. Mira esto, hablando de tristeza. Mira cómo está esta persona. Siento que eres tú realmente quien no ha querido manifestarse. Alguien con muchísimas culpas en sí, mi remordimiento. Y de paso te digo con esta otra carta, con esta, déjame soltar esto, con esta carta te diré que esta es una persona que se está preparando psicológicamente, energéticamente, espiritualmente, mentalmente, físicamente, como tú quieras. Y es una persona que se está preparando psicológicamente para venir a dar el primer paso. Siente que hay muchos remordimientos, siente que hay mucha culpa, siente que por su culpa, por su grandísima culpa, pasó lo que pasó, terminó esta relación y ahora lo está viendo muy, pero muy claro. Hay muchas copas que están en juego acá. Aquí hay más de cuatro cartas de copas. Esta persona aún tiene sentimientos, solo que está frustrada por no tenerte. Muere de celos porque por ahí hay un emperador o la energía de un emperador que está dando vueltas. No será para todos, como te repito, pero muchos de ustedes ya deben de tener por ahí a alguien nuevo o a alguien que está empezando o que va a querer entrar a la vida de ustedes. Y esta persona va a quedar, como decir, ahora sí que va a quedar frustradísima porque va a sentir que ya tú le has cambiado por alguien más. Bueno, cada quien sabe lo que está haciendo. Te extraña de la forma más y de la manera más sencilla y más sincera y más, digamos, callada que tú te puedes imaginar. Y sí, hay todavía muchos sentimientos. Una persona que llora mucho, calladamente llora mucho. Estas cartas me dicen, me lo indican. Una persona que está llorando mucho, que se ve, porque ahora te ve, vamos a decir así, inalcanzable. Y ahora tendrá que luchar y mucho para recuperarte. Veo que muchos de ustedes sí puede ser que le den la oportunidad porque hay alguien que pueda estar rondando tu esquina y tú todavía no has terminado de soltar de tu corazón a esa personita de la que estamos hablando. Entonces regresa esta persona probablemente y tú puedas decir, no, yo sigo con esta persona porque esa es la que yo quiero. Pero otros de ustedes dicen, nanay, yo sigo adelante con mi vida. Y ahí esto es lo que más me está marcando. Cinco cartas más. Mira, ve, el nido se vino abajo. Se acabó esto. Siento y presiento, mi gente, que tú no quieres ya nada con esta persona. Ya has tomado tu gran decisión. Así que te lo digo. Me quedan dos cartas más y vamos a ver cuál será el desenlace de todo esto. Estas dos cartas me lo van a decir. Pero sí veo para muchos, muchos de ustedes que les dicen, hasta la vista, baby. Si te he visto, no me acuerdo. Aquí la dejamos. Aquí nació, aquí murió. Es lo que estoy, es lo que estoy notando. Y esa persona, tú no sabes de qué manera, cómo va a llorar. Ahora es cuando le queda. Ahora es cuando necesita pañitos, clínex para secarse esas lágrimas. Ahora es cuando. Vamos a ver estas dos cartas a ver qué me dicen. Nada, tú has tomado decisiones y hay una decisión súper contundente y tú no quieres en absoluto luchar por nada de esto. Ya tú sabes, ya lo tienes claro. Ya tú sabes que bastante duro, bastante daño te hizo esta persona. Y ahora, con tu actitud, ahora con tu manera de ser, ahora con tu negativa total y rotunda, ahora es cuando esta persona está sintiendo que le estás dando como quien dice en la torre. Le estás dando en la madre con esa negativa tuya. Pero son cosas que pasan. Por algo, tú quisiste mucho a esta persona. Ahora por algo, mira, y aunque venga llorando de rodillas, veo que le va a costar y mucho. Así que te lo digo. Vamos a ver qué más te dicen acá. Mira, te dicen que todavía te ama. Dice esta persona que todavía te ama. Pero es que esta persona se ha dado cuenta que te ama ahora con tu negativa. Llora por tu negativa. Nunca había tanto sentimiento de tristeza, dolor y de llanto así por nadie. Porque ahora te está viendo inalcanzable. Y fue palabra cierta porque me sonó el teléfono. ¿Volver a ti? Bueno, eso es si tú realmente dejas que vuelva. Porque la persona tiene toda la intención de querer venir a hablar contigo. Pero, caramba, lo veo como que cada día como que le trancas más las puertas, ¿no? Vamos a ver aquí una cartita de estas. A ver qué otra cosa me hablan. Juró no volver y ahora vendrá con pretextos. Esta es parte de la historia, ¿no? Una persona que quizás a lo mejor dentro de todo con su tupé y todo dijo, no voy a volver, aquí la dejamos, no sé qué. Y al ver esa actitud tuya, ahí es donde está. Es que mira, yo lo digo por experiencia. Cuando tú ofreces todo tu amor y no haya sino ponerle, lo único que te falta es ponerte a acostarte para que esa persona pase por encima de ti, que le brindas todo el cariño y el amor. Y esa persona, toda abombada, se da cuenta de que el amor sobra, 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 sobra para regalar y que yo puedo hacer de las mías porque yo sé que el amor está allí. Y cuando quiere regresar encuentra que hay un muro de contención allí. Bueno, pues ahí es donde empieza. Ahí es donde la persona quiere volver, sí, porque sí. Eso está más que claro. Ahí te dejo, pues, con esa lectura y con ese pensamiento para ti. No sin antes pedirte, si realmente me lo merezco, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. Besito, besito, besito.